Si algún miembro de su familia muere dentro del refugio antiaéreo, favor de sacarlo fuera de esta zona, pero recuerde, debe marcar el cuerpo para su identificación posterior. Más de 4 millones de soldados preparados para luchar con el armamento que vino el lugar más moderno, y no habrá ser humano que sobreviva a una tercera guerra mundial. Más de 4 millones de soldados preparados para luchar con el refugio antiaéreo, favor de sacarlo fuera la guerra no más, queremos la paz, somos hermanos, queremos la paz. Tercera guerra, no lo puedo creer que no piensan crecer, ya es tiempo que los jefes empiecen a entender, que si deciden mal, nos vamos a joder, no todo es petróleo y poder, escuchen muy bien lo que les vamos a contar, la gente de los pueblos es la que va a luchar, y los que hacen el problema por la tele lo verán. La pienta las cosas hacen un empleo para hacer, no hay que pensar tan solo en lastimarse. Hay miles de niños muriendo, se hambre y el dinero lo gastan tan solo en armarse, no se tienen que sentar, a platicar y no tienen que esperar, a que la guerra piense ya, recuerda con el mundo, a los niños su futuro, lo único que hacemos es paz. Tercera guerra, tenemos tremendo lío. Tercera guerra, tenemos tremendo lío. Tercera guerra, parece que no entendimos la lición y lo desean, predicción que por esta fecha se habría destrucción, después de tanto químico, por el aire, no habrá vida ni dinero, no habrá nadie, vamos a decirle, déjenme pelear, usen sus capas y tiempo de evolucionar. Silencio, habrá por mucho tiempo, ya no verán a los niños sorprendo, no sufriendo y en los últimos momentos querrán hacer, ha habido un monumento, cuando sea tarde, mira los más, la tercera guerra nos tiene que iniciar, a todos los seres vivos de la vida, no se pueden privar, no lo tienen que olvidar, no lo tienes que olvidar. Tenemos tremendo lío. Tercera guerra, 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 guerra no más, queremos la paz, somos hermanos, queremos la paz. Tercera guerra, guerra no más, queremos la paz, somos hermanos, queremos la paz. Con tantas armas que se han hecho aquí, cinco veces no pueden destruir el mundo entero Sin ninguna compasión cuando yo tenga lo que todo se acabó No lo creo, no lo puedo entender, que de a cuatro bombas nos toque cada quien ¿Qué ahora quieren? Ponerse a pelear en el espacio, ¿a dónde van a llegar? Nuevas luciares y materiales, lo que ocasiona es puro desastre Para que donde hay tanto se esperó, inventando una vacuna si con esto se acabó La índice libre de aviones, mira, si lo pongo en dinero el papel no va a alcanzar Y mientras tanto siguen muriendo, atrás de tanta gente que de hambre está muriendo Y aquí queremos ahora preguntar, ¿quién es la derecha del destino a manejar? Y durante la decisión que no escucho una canción, solamente escucho de la bomba que voló Con todo esto mucha gente muere, y por supuesto esto sí que lo es No deberíamos de desigar, a superarnos como gente razonal La vida, date ya cuenta, que no se compra y menos se renta Así como nadie la puede comprar, nadie tiene el derecho de matar Por política o su interés personal, somos una raza, nos tenemos que ayudar Somos humanos, tenemos mente ¿A poco quieres que el mundo reviente? ¡No! Llamando a la base ¡No! 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 ¡No!